¿Qué era el PFG 900? Yo lo sé, el Big Fucking Gun 9000 de Doom ¡Joder! Muy buenas frikis, no, muy buenas retrofrikis Vamos a hablar bien Empezamos una vez más nuestro tercer podcast ya Estoy acompañado de César, de Víctor, de Dani, que ya los conocéis Y tenemos por audio a Susa Y tenemos un invitado especial, tenemos a Jaime del canal MSXLand Buenos días Jaime Hola, buenos días, un placer estar por aquí hoy Y como siempre vamos a empezar con un juego que va a determinar quién va a empezar el turno Pero bueno, hemos estado conversando antes y hemos decidido que el que gane podrá elegir si empezar el último o el primero En nuestra primera parte de hoy también vamos a hablar sobre un juego Un juego que nos marcó, nos encantó Ahí tenéis un montón aquí en la mesa Hablaremos cada uno de nosotros de uno Y la segunda parte hablaremos de una compañía mítica o que también nos marcó o nos encanta Si sobra tiempo ya veremos si hablamos de la Clásic o no hablamos de la Mini Clásic ¿Os parece bien? Sí, sí, sí De lo que no vamos a hablar es de Pokémon GO, por favor No, es retro, no tiene cabida en nuestro podcast Bueno, empiezo con las preguntas ¿Estáis preparados? ¿Qué era el PFG 900? Yo lo sé, el Big Fucking Gun 9000 de Doom ¡Joder! Ya está, que gane él Perdón, perdón, lo siento Es que hoy he dormido Pensaba que no le iba a acertar a nadie Lo siento, es que soy viejo yo Eso me apoya Bien, mencionadme solo otra arma de Doom ¿El rocket launcher? Esa era otra mítica Perfecto ¿Cómo se llamaba protagonista de Flashback? Con Ratby Hart Muy bien, puntos a los dos ¿Cuál era el primer objeto que se encontró en el flasgo? El holocapo El holocapo Hoy no tenemos aquí que, no te preocupes Nos deja jugar Nombrarme al menos dos sistemas en los que salió Flashback Amiga y PC Megatrial, Super Nintendo ¿Qué nave fue reemplazada? Me refiero al Viper En el Nemesis de... Muy bien Vixxel Se nota aquí ¿Y su piloto? James Burton Muy bien Dios Que de quién fue el descendiente Se supone que era el descendiente El descendiente de James Burton Exacto ¿Estudiáis antes de venir? Sí, vale, vale Dani, ¿quieres empezar tú o quieres acabar tú? Ah, ¿he ganado? Sí ¿Puedo escoger quién empieza? Que es ojo de más Estúpida Es que quiero que me evadiga Vas a empezar ¿Qué nos has traído? Pues he traído el Journey to Silius Que es uno de NES Fantástico Con una música super chula ¿Lo conocéis? ¿No? Uff, es un juegazo, eh Este juego tiene una extraña curiosidad Y es que en verdad Este juego no es Journey to Silius Terminator Exacto Este juego Se desarrolló Para ser el juego De Terminator 1 Hostia Y el juego es Terminator 1 El tema es que Sunsoft Ese año Se hizo Con la franquicia También de Batman Y El presupuesto no daba para tanto Entonces Los juegos los desarrollamos Pero ¿Para quién podemos pagar la franquicia? Para Batman o Terminator Batman en esa época El Batman de Tim Burton Tenía mucho más tirada Y Iban a vender más con ello Y por supuesto pues Pues se quedaron con el Batman Pero todavía así El juego es una pasada Tiene la curiosidad también De que El americano En vez de ser Un Un soldado Es un tío No sé En el japonés Y en el europeo Es un tío con casco Y el soldado Y el americano Es un soldado A pelo El cambia El gráfico y el arma No Y la música sobre todo Destaca por una pasada Y la jugabilidad El control es muy bueno Muy bueno Me sorprendió mucho Lo pillé Nada En Converse hace años Pero No sé qué es Pero tiene buena pinta Y con caja Y tiene disquets en el futuro Sí, sí En el futuro Por supuesto Por supuesto Claro Es que esto es terminito La verdad Parece un mini dish Sí, sí, sí Y flipé Me quedé alucinando No me lo esperaba Y me quedé alucinando Hostia Pero qué es este juego Super desconocido Y una pasada El sonido yo creo que Es lo que más destaca Por el juego Es un buen juego Pero yo creo que Es lo mejor que he escuchado En NES Ah, que sí Soy de Gente que hace maravillas Con los echis de sonido El final del juego Era un poquito decepcionante No me ha llevado a pasar ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Has visto los enemigos finales ¿No? Del principio Sí Son bastante chulos Son bastante grandes El último es una especie De robo gigante Que bueno Claro Es que es un terminito Sí Es que es un terminito Es un terminito Y es muy cutre Porque te has pasado Estos bichos En plan así Masamune y Shiro Y tal Appleseed Y llegas al final Y salen un También un robot gigante Y se acaba el juego Pero Lo que hay antes Sé que es una pasada Y me encantó también Lo que me No Un detalle Seguro que es casualidad Pero me flipa De que en la segunda pantalla Se hay unos robots Eh Muy grandes Bueno Son enemigos normales Pero son robots Así que parece que tengan ruedas Y se parecen realmente mucho A los A los Terminitos Los primeros terminitos Sí De la Terminitor 3 Sí, seguramente es por eso Y digo Hostia No Sería raro Pero Pero Posiblemente lo hicieron por eso Y es curioso Jaime Sí A ver Supongo que estás viendo las imágenes ¿Verdad? ¿Te recuerda a un juego de MSX? Hombre El Pongtran Por supuesto Es un run and gun Pues Muy parecido Aparte los items Y todo el tema Pues Se bebe directamente No sé de qué años es este juego Pero Del 90 Pues bebe de contra directamente Sí Me parece también un poco Megaman Megaman también Sí Por el hecho de coger el objeto Ahí ¿Verdad? Cuando el tipo Sí Ahí Sí No sé En el sector O tal Puedes cambiar de arma ¿No? Sí Y la Ah Hostia Hola Esa parece la Lasergun de Nintendo Tío Ah Pues seguro Sí La Happer ¿No? Sí No me deja cambiar Pues había la misma estén Tío Hostia Hola Como mola Juego fácil Como todos Sí Por supuesto Por supuestísimo Como todos los de Nintendo Me gustan los carteles de The Busca Se busca un muñeco de nieve Un pingüino Sí Pues yo Voy a dar un poquito De Division of Time No sé si lo conocéis O supongo que sí 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 Tengo el pal Bueno Es un juego que salió en el 95 Más o menos No es tan viejo Como el resto Vosotros trae juegos más Más retros Y bueno Básicamente Es un poco Es una acción RPG Y es un poco Lo de siempre ¿No? Un meteorito Se va a caer la tierra Y tienes que evitarlo Tienes Al personaje Que va con su flautita Luego te aparecen Otros personajes Que puedes llegar también Y bueno Ya tienes su historia Desarrollada Que es lo que quizá No tenía tanto Zelda Sí Pero sin Sin ser tan complicado Como un RPG Entonces Cuando Ereña Juego Se agradece Además es lineal No puedes ir hacia atrás No era tan fácil perderse Y bueno Forma parte De una trilogía Que el primero No puede jugar Pero el Bueno El Illusion of Time Es el segundo Y luego el tercero Que también es así Conocidillo Es el Terranismo No están muy relacionados Entre sí Pero bueno Algo ahí ¿Y el primero cuál era? ¿El primero de Super o de NES? ¿Illusion of Gaia era? El primero es el Soul Blazer Pero no sé Para qué salió Quiero recordar Que era de Super Nintendo Sí A este no jugué De hecho El Illusion of Time No lo jugué en Super Tuve que jugarlo Ya después En emulador Y no lo he encontrado Nunca en Super Así que Porque encontrar juegos Ya sabéis que Bueno Ahora el mundo retro Está demasiado elevado Y Sí Es complicado Escaso y caro Especulación total Total Y la verdad Que lo que tenía Este juego A mí me da mucha rabia Volver a jugar Lo que ya he jugado Tengo que esperarme A que se me haya olvidado Para poder volverlo a jugar Y este juego no Este juego lo empezaba Lo volví a empezar No sé por qué No Me encantaba Cuando no tenías nada que jugar O estabas así aburrido Luego también Una cosa curiosa Bueno A vosotros no os era tan curioso Pero Los diseños de los personajes Están hechos por una mangaka Que ahora es bastante así Conocidilla Por Por la temática Que toca en sus cómics Y bueno Es curioso Porque lo hizo En aquel entonces No sé que ahora hace cómics Ya hoy Pero no recuerdo Ya hoy Hostia Mi amigo Está aquí Puede ser Y toca temas delicadillos Entonces Sale aquí detrás En Ilse of the Time Visitábamos muchos sitios Son lugares reales ¿No? Sí Sí Tenías que ir por zonas Ahora no recuerdo bien Cuál Sí que había Egipto Me parece Tenías que ir recolectando objetos Para poder entrar en la torre de Babel Me parece Que queda Bueno Para detener el meteorito Sí Representa que bueno Vas con una flautita También tienes un poco de poderes Así psíquicos Y mezclaba un poco todo Espacios en culos Maricohara Sí Es que estábamos viendo el nombre Es que en los créditos Sale el nombre de los creadores Maricohara O sea, ella Supongo Según tengo aquí Los sitios donde vamos visitando Son las ruinas incas Nazca La gran murada china Me parecía que tenía Una especie de De intención Culturizante Este juego Es decir Oye En el mundo hay estos sitios Interesantes Reales Claro Lo que se llama ahora Edutainment Realmente En ese momento Bueno ya sabéis Que intento hablar De lo que sentí En ese momento Cuando jugué No fui consciente De que esos sitios Eran reales La verdad No De hecho pensaba Que eran fallos En traducción O algo así Como era en la época De la llevo Y esas cosas Pues pensaba Mira Habrán puesto Hubo censura Si lo sabéis Oh eso lo sabía Cuando empezamos El juego Que empezamos En una escuela Realmente Era una iglesia Pero por temas De bueno Ya sabemos No pero Se notaba Que era una iglesia ¿No? Bueno Una de las cosas Que salió aquí Es que bueno Que salió en castellano Salió traducido Y además El pack Venía Salió en pack Los poquísimos packs De super Que era caja grande Y todo eso Con la guía Con la guía De secretos Y de guía del juego Y con una pelatina También Te odio mucho Ahora mismo Lo tiene Yo también Lo odio Sí, sí O sea Estamos un poco de odio Para ese hombre Pero que O sea Que aparte Que el juego Mola mucho La edición Aquí Increíblemente Muy cuidada Vale mucho la pena Este juego Pues nada No es personal Pero Sí, sí Por favor Tómatelo Estás en mi lista Vale Con amor Con amor Señor Jaime Yo me aprovecho de ti Porque sé que Conoces prácticamente Todos los títulos De MSX ¿Relacionarías este Illusion of Time Con algún juego Parecido en MSX? Sí Golbarius Puede relacionarse Con Golbarius Que es el Zelda Del MSX Ah O sea que Si hubo Golbarius Y Golbarius 2 Que fue para MSX 2 Y el Golbarius 1 Pues que Fue para MSX 1 Y son dos juegos Pues nada De corte similar Pero bueno El problema No había traducciones Aquello era todo en Japo Yo tuve Golbarius 1 Claro Era una brutalidad Pero claro Con 18 años Llegaba un cartucho Lo comprabas Y ni siquiera Te planteabas Que estuviera en Japo Claro Bueno ¿Quién de vosotros Ha jugado alguna vez A un juego en Japo? Yo jugué al Capitán Tsubatsa O sea En puro japonés Llegas un momento En que te aprendes Los comandos Ese cerebro Cuando eres joven Pues bueno Es muy valioso Y te permite hacer esas cosas Hoy día yo creo que no No Hoy Hoy Bueno Yo jugué Jugué por decir algo Porque Pero El Parasite Del Final Fantastioso Varan Story Todos estos caían en japonés Antes de Jugar es un decir Porque estabas por ahí Pero Dando vueltas Aunque sí Venga Instruyenos Tenemos Tu título De ahí es Nemesis 3 Bueno Yo creo que estamos Ante Ante Una brutalidad Técnica Para un MSX1 Yo de esto Podría estar hablando 24 horas Pero sinceramente Los quiero aburrir Entonces bueno Mira Aquí tengo Voy a ir al grano Que es lo mejor Que se puede hacer Y mira Tengo una versión Que bueno Esta se conoce Como la Japo Que tienen en caja grande Y también tengo La que yo tuve Que fue esta Que es la Versión europea Que es la versión mini Se llamaba Este juego Tiene una historia Muy bonita Por eso tiene Lazos sentimentales Muy fuertes Con Con mi abuelo Como ya sabe Ape Ya sabe Que Bueno Yo En aquella época Como muchos de vosotros Pues compraba La micromanía ¿No? Supongo que Era Pan del día De la época Y nada Este cartucho Valía 9000 pesetas De aquella época Pues bueno Yo lo pedí Lo pedí Pensando que iba A conseguir El dinero Para poderlo Coger en correos Pero no fue así Tenía la mitad De la pasta Y bueno Sabéis que me daban El recibo De aviso 15 días Y se acercaba El último día Y tuve que recorrer A mi abuelo Con la baja esperanza De que me lo fuera a buscar Y efectivamente El último día Me apareció En la escalera En mi casa Nunca me olvidaré De esa imagen Dándomelo Y diciendo Que no se volviera A repetir aquello Pero bueno La verdad Que cuando lo puse En mi MSX Que lo tengo aquí Mirad Es un MSX1 Un VG Un Philips Oh yeah Este ordenador Bueno Es de primera generación Para que no esté Un poco enterado De cómo van los MSX Y bueno Es un MSX Pues sencillo De los primeros Que se comió Un montón de ports De Spectrum Yo también viví Esa experiencia Desgraciadamente Sí De cintas 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 Que me hacía creer Que tenía el peor ordenador Del barrio Hasta que llegó Este juego A mis manos Y realmente Aquello fue un despiporre Bueno a nivel gráfico A nivel sonoro Pero hay que tener en cuenta Que tiene 2 megabits Que para la época Era una brutalidad Incluye el chip SCC de sonido Que fue un chip Desarrollado por Konami Junto con Yamaha Que incluía 5 canales Polifónicos Junto a los 3 PSG Del MSX Le daba 8 canales A este ordenador Y la verdad Que de escuchar Aquellos juegos de dinámica Y de topo Con los sonidos básicos A ponerte Estas bandas sonoras Creadas entre otros Por la gran Michiru Yamane Que supongo Que sabréis quién es Y realmente aquello fue Bestial A nivel gráfico Bueno son 10 niveles Con un detalle gráfico Acojonante ¿No? Acojonante Colorido Aprovechando El chip de sonido Del MSX a tope Y bueno Yo creo que es El último juego De la saga De Nemesis Para MSX Y cierra además Históricamente Cierra la saga De una forma brutal Yo para mí Es el mejor juego Que hay para MSX1 Sin duda Para mí Y para mucha otra Mucha otra gente Porque es realmente Increíble Ver como este ordenador Tan sencillo Es capaz de De reproducir Una cosa así Yo sigo Yo siempre digo Que a nosotros MSX A los usuarios MSX Se nos apareció La virgen En Japón Con Konami Porque realmente Pues fue El baluarte Que mantuvo vivo Al ordenador Con letras mayúsculas Pero bueno Mucha gente te dice Muchas veces ¿Por qué? ¿Qué hubieras Había sido de MSX y Konami? Y yo digo ¿Quién tuvo en esa época De los micros A Konami detrás? Ninguno de los ordenadores Entonces es una cosa Pues realmente de amor Que tengo por este juego El MSX y Konami Y bueno Eso a grandes rasgos Como veis me enrollo Podría estar hablando Tiempo y tiempo Sobre esto Y bueno Para mí es algo Realmente fantástico Porque me entregó El mejor verano Ese día Me entregó El mejor verano De mi vida Sin duda Fueron dos meses Jugándolo Porque es un juego Con dos finales Diferentes Es Puede ser Bueno Puede ser Entre cuatro naves Bueno Era una recreativa Para mí Aunque hoy en día Claro no lo ves como eso Pero en aquella época Era una recreativa En casa De hecho tenía Todo el vecindario A mis amigos En casa Y eso era una buena Una buena serie ¿Y tu configuración favorita? Pues siempre cojo Me encanta Sabes Tener siempre La protección integral Eso sí que no puede fallar ¿Sabes? Siempre Y después siempre cojo La primera Porque es el que más me gusta Y la Vixen Cojo siempre la primera Fue siempre así Primera Vixen Primera relación de armas A elegir Y protección Pues integral Siempre esa Mi configuración De la nave En el pozo anterior Estuvimos hablando De Parudius Pero la versión De Game Boy Y también ocurrió Algo parecido Es decir Cómo explotaron La Game Boy Con Ami También lo hizo en este caso Con ese juego ¿No? Gráficamente Y en MSX Es un juegazo ¿Eh? Con SCC Bueno Es una brutalidad También Es que Supongo que Eso lo puedo hacer Gracias a MSX Con Ami Porque La experiencia Sacada de MSX Le sirvió para Game Boy Porque la Game Boy En verdad Lleva a un Z80 Modificado Y por eso Supongo que Ya le era mucho más fácil Hacer Ports O hacer Juegos para Game Boy Ya con la experiencia De MSX Y por eso Konami también Supo explotar la Game Boy Porque Es eso Es que Es increíble Konami ¿Tú hasta qué punto Puedes ver Que una máquina Limitada Como MSX1 Porque no deja de ser Un horador del 83 ¿No? Pues Cuando realmente Le tienes amor a una máquina Es lo de siempre Puedes hacer Mucho con poco Y es lo que Konami Pues con trucos de programación El amor que le dedicaban Y el cariño A todos sus juegos Porque estamos hablando De un catálogo Que el 90% De los juegos de Konami Para MSX Son notables O excelentes No estamos hablando Quizás El famoso caso Este de Green Bread Que ni siquiera Fue desarrollado en Japón Que fue desarrollado en Inglaterra Pero un grupo aparte Pero El 90% Del catálogo De Konami Para MSX Si no es más Pues es brutal Entonces Claro Konami Su experiencia Pues la aprovechó Como bien decís Para desarrollar juegos Para otras máquinas Con similares características Bueno Yo os traigo El Doom En este caso El Doom 1 Son Bueno Ahora os enseñamos Aquí lo tengo Original En CD Doom 1 Doom 2 Y la mierda Ultimate Doom Y es mi mierda No estamos No estamos Y bueno Este juego Pues ¿A qué se puede decir? No fue el primero En hacer obviamente El shoot De primera persona Pero fue uno de los más destacados Porque pues Bueno Aprovechaba la tecnología De 32 bits Del 386 Básicamente La historia Pues era Bastante simple Al principio Aunque después Con el Doom 3 Ya se hizo más complicada Básicamente Un soldado Que está en Marte Hay un accidente Con una puerta Interdimensional Y tienes que matar Monstruos Y no hay un infierno Básicamente eso Y bueno Cosas curiosas De este juego Que creo que son Bastante destacables No sé si el primero Pero uno de los primeros Que introdujo La posibilidad De crear mapas Los Wats Que podías conseguir Que ahora lo hacen Todos los juegos ¿No? The 4D También tiene esta opción Fue creo que uno de los primeros Y había muchas revistas Que podiesen ser Que pues vendían mapas Hechos por los lectores Y todo esto También hubo mucha controversia Con la sangre Si es que jugaron Violento de narices Para la época Pero hubo cosas peores Después O sea Rise of the Trilla No sé si habéis jugado Sí Rise of the Trilla Eso era Pero viste los ojos Bueno Sí, sí, sí Era una pasada Sí, sí No bueno Además era mucho más ganderra Porque tenías La mano de Dios El bate de la muerte Lo que no pasaba de muerte Con ese juego Sí, sí Y bueno Otra cosa Que tenía este juego No sé si conocéis La anécdota Del rumor que corría Sobre quién era realmente El personaje Me suena Pero no, no A ver Qué tiene este juego Que putea mucho El movimiento Alrededor Cómo giras Es como un coche Tienes que Pues hubo el rumor De que el tío En realidad Era un tetrapléjico Que iba en una silla de ruedas Y solo tenía un brazo Y en una silla de ruedas Movida por un motor Y por eso pues Te tienes que mover Así por el juego Oye Y no hay ningún espejo En el juego No, no Ni nada Está obviamente En la portada Que se ve que no lo es Pero a diferencia De Wolfenstein Que al final del juego Sales corriendo Y saldas Y se te ve Aquí no se te ve Existía este rumor Sí, lo que pasa Que si jugabas emotijugador Sí que te veías Entonces Sí Pero si no, no Claro Este era el rumor Que Por el control Sí, por el control Sí, sí Por la inercia Es que llevabas mucha inercia Sí Y bueno Y bueno Pues esto ¿Qué más se puede decir Sobre este juego? Tenía muchísima variedad De enemigos Eso me encantaba Y bueno Sobre todo el ambiente Que esto creo que es algo Que está en muchos juegos De ID Software El ambiente de estos juegos Era muy No opresivo Pero muy especial Es decir De Wolfenstein Los Doom Los Quake Todos tienen algo especial Y Incluso yo diría Que incluso El Retro Ducaster Of Wolfenstein Hostia A mí incluso Es un juego bastante nuevo Pero aún así Te engancha Te engancha bastante Y el Doom 3 también Que ya no es un juego retro Pero es un juego Que te acojona O sea Juegas con las luces apagadas Y estás Es algo que bueno Luego podemos hablar Cuando hablemos de las compañías ID Software Tiene esta voz especial Y bueno Simplemente Este juego introdujo Yo creo que Muchas de las cosas Que hoy tenemos La parra de abajo Con las vidas y demás Sigue siendo exactamente igual Lo que he comentado De crear los mapas Todo esto Sí Moraba además Y le iba cambiando la cara Sí Le iba cambiando la cara Sí Sí Eso era un detallazo Era muy divertido Sí Y también Estaba guay La sierra eléctrica Cerraba salapeña Que bueno Ahora ya lo tienen todos ¿No? Sí Precursor del Gears Sí Pero además Lo que me molaba Es que cuando dejabas apretado Un ratito La cara le cambiaba Al pago de ¡Ah sí, sí! Moraba Estaba matando a todo el mundo Y era colega Por eso hubo tanta polémica ¿No? La sangre y la Y el modo Dios Cuando había algunos ítems Que te conté Sí Tenías lo del puño Sí Molaba porque su cara Los ojos Se le ponían rollo en blanco ¿No? Como el rollo de trascendido Y soy Dios ahora Era buenísimo Y bueno Te ocurrió eso De que el tío era furdo Correcto 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 Y ahí también estaba Que era un tetraplejo Solo tiene un brazo O sea No es el brazo derecho O sea El brazo izquierdo Pero otros impulsan Solo tiene un brazo Claro Con el otro Perdón Sí Claro Uno la hacía Y va movida por un rector Eso que decía Claro Hombre Únicamente cuando pillabas La La Lo que era La sierra Sí que le veías Se le veían las dos manos Entonces Y bueno Hoy en día la verdad es que Jugar a estos juegos Es un poquito chungo El control Como no tienes el ratón Para moverte alrededor Sí Bueno Lo puedes usar Lo que pasa es que Está abrentísimo Pero sí O sea Está configurado Y al final haces eso Marcha atrás Y También una cosa Que me hizo gracia Fue el hecho de que No puedes apuntar Arriba y debajo Claro Pero hay enemigos Que están por arriba Entonces Lo único que tienes que hacer Es alinear O horizontalmente Entonces Dispara hacia abajo Dispara automáticamente Hacia arriba ¿Sabes? No sé si sabes El secreto que hay En el 2 Con Que es un autoguño Porque claro El juego que hubo Antes del Doom Fue el caster De los Wolfstein El primero Pues en el 2 En el mapa 30 Había una pantalla secreta Disparabas a un muro Se abría una pantalla secreta Entrabas Empezabas a bajar Unas escaleras Y empezaban a cambiar Los gráficos Y Ah sí Sí Hay algo de Wolfstein ¿Verdad? Sí Y entonces pasabas No, no, no Llegabas a Un mapa de Wolfstein Y entonces pasabas A estar con el pavo Del Doom En el mapa de Wolfstein Y claro Hacías lo mismo que El enemigo final Del Doom 2 Que es el Idol of Sin Me parece que se llamaba Tenías que esperar a una cabeza Para cargártelo La cabeza era del programador Sí, sí, sí Y la cosa estaba en que Estaban diseñando el juego Y el tío no estaba Hicieron la colla De venga Vamos a poner su cabeza En el juego y tal Y el tío iba ahí Cuando empadarse Le gustó y dijo Potejando Sí, sí, sí Eran muy gamberros En esa época Amoraban mucho A mí este juego El flashback Me impactó mucho En su época Porque Claro, hasta entonces Yo todo lo que había jugado La animación que tenía Era hecha a mano Y este Usaba por primera vez Una tecnología De rotoscopia Que Si no recuerdo mal Se filmaba la gente Y luego se usaba Una técnica de Imágenes con transparencia Pero incluso Persia También usó algo parecido No Es totalmente diferente Ojalá encima O algo así Sí, sí No sé cómo O sea, no recuerdo exactamente Pero sé que La rotoscopia Fue la primera vez Con flashback O sea, no tenía nada que ver Aunque el resultado Lo veías muy similar Porque al fin y al cabo Usaban fotogramas O sea, iban haciendo fotos Pero con la rotoscopia Era una cosa mucho más Mucho más evolucionada Era un sistema Mucho más complejo Lo que pasa es que Bueno, claro Ya te digo La técnica No me la llegué a aprender A fondo Porque claro En aquella época No entendía De tecnología A un nivel tan complejo Pero sí, sí O sea, sí Que me sorprendió Lo fluido Que era La sensación Que tenías de inercia También Porque las primeras veces Me acostumbraba A matar Porque ibas corriendo Todo flipado Y te frenabas Y no, no No frenaba Era sí, sí freno Pero llevo una inercia Y se mataba También descubrí De ah, mira No es como Sony Con Mario Todos estos Que caen desde 300 millones De altura Y no pasa nada Este no Te caías desde dos pisos Y ya te reventabas Y era joder Y claro Era muy exigente Me gustó también El hecho de que No fuera lineal O sea, era Ibas para arriba Para abajo Para aquí Para allá No tenía scroll Eso era una de las cosas Que me chocó De que Te estabas desplazando Y decías No se mueve la pantalla No se mueve la pantalla Y claro Salías por un lado Y salías por otro En la siguiente Y era como También eso Hacía gracia Porque te sorprendía ¿No? De que habrá Que yo como siempre Iba corriendo Iba rollo Sonic Y claro Iba corriendo Y hostia Al final de la pantalla ¿Sabes? Y te matabas Volvías a empezar O te encontrabas Un enemigo Que te decía Buenas Pues tiro Y tú Mierda Entonces ya Aprendías a Ir con la pistola Hacías voltereta Y entrabas ya Apuntando A ver si Y entonces También Lo que me gustó Es que La ambientación Era un poco Me recordaba Al cyberpunk De Blade Runner Así un poquito Futurista Un poco Una distopía ¿No? Porque hay mutantes Hay toda una trama detrás Así Algo más compleja Que en la mayoría De juegos de la época Y También me sorprendió El hecho De que Se hicieron Un montón de versiones O sea La primera versión Fue para Amiga Luego Se portó Para el resto O sea Realmente Es un port De Amiga Para todo el resto De plataformas Salió para PC Salió para Mega Drive Super Nintendo Super Nintendo Como no Nintendo Empezó a censurar O sea Censuró Cosas raras Cosas de violencia Que yo dije Ah hostia O sea No es rollo sexo Porque claro Es que no hay sexo Uno podía censurar sexo Pero por ejemplo Había una pantalla Que era La torre de la muerte ¿Sabes? Y eso podía traumar A la gente Volverse loca Empezar a suicidarse Y entonces Lo cambié Por la torre cibernética Ciber Tower Dices Ah vale Sigo matando personas Pero al menos Ya no es de la muerte ¿Sabes? Es cibernética la torre Luego también Entró en el récord De los Guinness De videojuego francés Más vendido de la historia También O sea Fue un éxito Fue el octavo juego Más vendido del 94 De Megadrive O sea Dices Cuidado De hecho La revista Retro Gamer Que aún sigue Está especializada En juegos retro Hicieron una encuesta Por el 2004 Y de Todos los juegos Que existen De retros O sea También metiéndome SX Megadrive Super Nintendo Todos Quedó el 65 O sea Que dices Para estar entrando A jugar con los grandes O sea Quedar el 65 Es muy Luego La versión De Según las versiones Que hay El sonido Es diferente Por ejemplo En la versión De Super Nintendo Las secuencias Intermedias Que hay Cuando coges Un objeto Cuando interactúas Pues Tienen muchos Menos sonidos Hay De hecho Las que son Más pequeñas Que son de recoger Objetos Usan el mismo Sonido siempre En cambio En Megadrive No Luego En Todi Que la versión De PC Es un port Tiene una introducción Mucho más extensa Que la de Amiga Y que el resto De plataformas Y Tenía sonidos Dedicados Para Y tenía más Secuencias Interactivas Bueno Interactivas No Secuencias Intermedias Que el resto De plataformas Y cuando se hizo Una segunda edición Pues de una manera Que era Porque estaba Como el boom De los CDs ¿No? De Mega CD Para Mega CD Para PC otra vez Se sacó en CD Para 3DO Para CDI Sí Ah CD y Philips Sí, sí Que yo Pues sí Y se rehicieron Todas las Todas las secuencias Para el formato CD Se rehicieron Las secuencias En plan Prerenderizado Que era lo que se estilaba En la época Y Además El de Mega CD Es en teoría La mejor versión Que te mueres De la P Que es Porque además La secuencia Que la habían rehecho Gráficamente Le añadieron Sonido Y voces Porque si te fijas En las secuencias Solo se escucha música Y ya está No, no Tenía la música Las voces Y el sonido Y Además Para cargar De flipar In-game Tenía también voces O sea Hostia puta O sea Era una pasada El juego de Mega Drive Resulta que era lo mejor O sea Que yo El de PC Siempre he intentado Emularlo Y no hay manera De conseguir Que emule Con la tarjeta de sonido Mejor de la época Que era la 32 La Yv32 Y Como loco Intentando encontrar Una Yv32 portátil Para poder conectarlo Y escucharlo bien Y poder disfrutarlo También forzó A Alguien ha caído Sí Creo que se ha sido Jaime Imagino que reconectará También forzó A meter 24 megas En el cartucho de Mega Drive ¿Verdad? Correcto Sí, sí, sí No, no Es que además Es que era una Claro Visto desde el punto de PC Era una tontería Que ya eran muchos Muchos disquets en su época Pero El mundo de PC Iba muy avanzado Pero claro Para Mega Drive Y lo que era consolas 24 megabits Era boom De bachar O sea Yo recuerdo que había juegos Que tenían 8 megabits Y era Dios mío Y 16 Ya ni te digo Me muero 24 Pero pues pasan a la cabeza Claro Jugabas y decías No, no Es que realmente Están ahí Sí Una anécdota De este juego Que es una anécdota mala Pero que realmente Es una cosa Que dices No lo entiendo Es el hecho De que El Paul Couget Que es el El pago que hizo O sea Digamos El capito este Que creó el juego Que además Fue Game designer Programador Guionista El pago Casi un poco más Y lo hace juego solo Aunque eran Eran más Pero que decías Es que casi Lo vas a hacer todo tú Le plantearon El hacer un remake O sea A un vector No me acuerdo El El estudio Contactó con Ubisoft Y dijo De querer hacer El remake Y Paul Couget Dijo Pues sí, sí Perfecto Además contrató A cinco personas Que eran del equipo original Y Efecto Black No, no Efecto Black Es el segundo No, no, no Efecto Black Está bien Está bien O sea Pero es un cambio al 3D En eso ahí Perdí un poco Porque se perdió un poco La esencia Pero bueno Efecto Black Está mil veces mejor Que el flashback remake Del 2013 Entonces claro El problema Con esto Fue que No sé qué pasó Porque te pones a mirar Todo el tema De decir Es que Era el mismo director Que el original O sea Cinco de los De los integrantes Originales Que para los tamaños Del equipo De aquella época Pues a lo mejor Eran realmente todos O sea Es que estaban todos Estaban todos O sea Estaban todos Tenían el El visto bueno De hacer lo que quisieran O sea Y querían Y lo dijeron ¿No? Lo anunciaron por el 2013 De sí, sí Que estamos haciendo El juego este Que hemos pillado El feedback De los jugadores Vamos a hacer un juego Que lo vais a flipar Y no, no Sí La Peña lo flipó Le pusieron unas notas Negativas brutales Estaba lleno de bugs O sea Era Pero es que parecía Hecho por la peor compañía Que seguía Pudió ocurrir O sea Que hay momentos En los que dices O sea Es que no sé quién Darle la culpa O sea Es que es el Es el director original Es el director original Y cinco de la plantilla Original ¿Qué ha pasado? O sea No entiendo nada ¿Sabes qué? Bueno chicos Segunda tanda Va ¿Va el pie? Sí Venga Víctor Como quieras Pues nada No lo he conseguido Contrar mucha información Pero bueno Quería hablaros de Tokei Que es la compañía esta De Journey to Silius Había pensado Alguna otra compañía Pero me la dejo Para más adelante Y esta compañía Tiene juegos muy interesantes Como este El Spy Hunter Que luego salió en versiones Y más versiones Incluso en Play 2 Con The Rock Haciendo de protagonista Sí, sí, sí ¿De Rock? Sí, The Rock, The Rock El actor de cine Sí, sí Y el Master Blaster Ostras, eso sí lo conozco Es Y después el Albert Odisei De Super Nintendo La compañía Por lo que he ido mirando Era como una especie de Filial De Soundsoft Porque siempre trabajaba en Soundsoft Y entonces no sé Si realmente era Un departamento O una compañía afiliada En el sentido de Que solo trabajaba con ellos O realmente Simplemente Soundsoft Era la distribuidora Pero Realmente los juegos Tienen una calidad Una calidad de originalidad Muy interesantes Y bueno Tampoco he conseguido Entrar mucha más información Sobre ello Pero Creo que vale la pena Repasar los pocos juegos Que tiene Aunque hayamos encontrado Poca información Y ya has nombrado Títulos emblemáticos De ellos Pero es que ninguno Tiene desperdicio Sí, sí, sí Por eso quería hablar de ella A pesar de la falta de información Porque creo que realmente Es muy desconocida Pero La calidad Que tiene Es dignada de recuperarse ¿No dirías Si también está un poco Basta en el City Hunter? Sí Totalmente Un poquito de acuerdo Totalmente Y tras Python City Incluso el estilo de dibujo Sí, sí, sí Me he flipado también Que me he pensado Supongo que la compañía Con ambiciones, hombre Pero dices Este juego así La postura de Perú El otro Que era un Terminator De que hoy no puedo Era un grupo de frikis Sí, sí, sí Totalmente Mola Hostia, sí Ahora me he acordado Ahora que has dicho Lo de The Rock Sí, sí, sí Yo los tengo Que están en el Play 1 Y en Play 2 Sí, sí El Spider Hunter Es una saga larga En verdad Sí, sí, sí Hostia Por qué chungo Sí, sí No, sí Es facilísimo Como todos los juegos de mí Pues nada Mi compañía es Westwood Es una compañía Que ya no está Es una compañía Que realmente Aluciné Porque la conocí Solamente por el Command & Conquer Un juego de estrategia En tiempo real Pero luego descubrí Que habían hecho Cosas muy potentes O sea Como por ejemplo Fue el Doom 2 Que es lo que he comentado Antes fuera de cámara Que es un videojuego Basado en la película Y lo que es el mundo De Dune Aunque lo toca un poco Así como De lejos ¿No? Pero es una pasada Porque a nivel De técnico O sea Sentó las bases De lo que son Los juegos De estrategia En tiempo real O sea A partir de ellos Blizzard Todo el resto De compañías Copiaron Todo lo que ellos Sacaron O sea Hasta entonces Por ejemplo No se había No se había hecho Lo que era Por ejemplo Recoger recursos Para poder construir Unidades No se había No se había hecho Lo de Que hubieran Lo que es El cursor contextual O sea Que tú coges Y pongas encima De unas cosas Y según lo que sea A lo mejor Pues quiero reparar Automáticamente te lo cambia O quiero disparar O atacar Claro Todo eso Lo incorporaron ellos Entonces Eso Ves como que Blizzard ¿No? En más de un momento Intentó ponerse como He sido yo el que lo ha inventado No Fueron ellos Fueron los de Westwood Luego también Una de las cosas Que me sorprendió De Westwood Es que no solo se dedicó Porque normalmente Hay compañías Que se meten en un estilo Y de ahí ya no se mueven Ellos no Ellos Por ejemplo Fueron los creadores También de la De lo que es la La aventura De Point and Click De Blade Runner Que tiene una producción brutal Y que Sí Y además lo que me gustó Fue el mimo El mimo con el que Se empaparon de la De la película Del libro Y luego hicieron Una historia paralela O sea Decidieron de No, no Quiero ampliar el mundo Quiero ampliar este universo Y voy a hacer una historia paralela Que transcurra paralelamente A la película del libro Y dices Hostia O sea Es una pasada Luego Tienen El récord Guinness De De ventas En su momento ¿No? Por el Comand and Conquer 1 Vendieron 10 millones O sea Mundialmente Eso En la época Era una burrada También Era una compañía Que Trabajaba un poco ¿Qué se dice? Por encima de sus posibilidades Era como que Iban Se exigían mucho Y lo querían hacer todo Con una calidad muy alta Pero Pues claro Eso a nivel de producción Era como que Iba diferente A lo que Relaciones Públicas Quería O sea Las Relaciones Públicas Venía de Oye Dame pantallazos Que quiero Pasárselos A la prensa profesional Y ¿Qué ocurría? Pues que Ellos eran Pues aún no tenemos La parte Gráfica acabada O no tenemos Algún montado Implementado Todas las cosas Y se llegaron A dar ocasiones En las que Se pasó a la prensa Pantallazos Que habían hecho Los del apartado gráfico Pero en plan de Que les decía Relaciones Públicas Tío Falséame un pantallazo O sea Tú tienes Tienes hechos La mayoría de los assets gráficos ¿No? Pues Móntame un mockup De 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 una pantalla ¿No? Entonces claro Muchas veces Pues claro Al hacer eso Al estar falseando El apartado gráfico Se daba la ocasión De que se filtraban ¿No? Pantallazos De unidades que A lo mejor se habían desechado O no se Acaba O el aspecto gráfico No iba a acabar Siendo ese Hasta el punto Que en el primer Command and Conquer Cuando ya estaban En el último En los últimos meses Ya de Estar acabando El desarrollo Relaciones públicas Otra vez De turno ¿No? Tío Que tenemos que hacer La caja del juego Esto y lo otro Y Por su cuenta ¿No? Pilló por banda Al apartado gráfico De nuevo Y Para el testeo De la caja final ¿Vale? Ya habían hecho Otro falseo De pantallas Hasta el punto En el que Les llegó Al apartado De desarrollo ¿No? El testeo ¿No? De mira Esto es el prototipo De la caja final ¿No? Y cuando me dieron La vuelta Y vieron los pantallazos ¿No? Fue de ¡Hostia! ¡Eh! Mira tío El cañón de iones Y los tíos mirando El cañón de iones Hostia Pues Pues así debe ser Como se debe de ver ¿No? Vamos a tener que darnos prisa En implementarlo Porque no está implementado O sea Aún no estaba programado El cañón de iones Pero ya parecían Los pantallazos De la caja final Y claro Pues tuvieron que darse Prisa Y diré rollo De Eh pues Como que se ve de puta madre Y más o menos Veo que es lo que está haciendo Pillémoslo de referencia A programarlo En referencia A una cosa Que no existía aún O sea Es como ¿Sabes? Del huevo y la gallina O sea Paradoja temporal Estaba hecho Antes de que estuviera hecho Pero se acabó haciendo En lo que se había hecho inventado Es de ¡Oh! O sea Fue muy bueno Sí, sí, sí Me ha encantado Esta última reflexión Ha sido genial Sí, sí, sí Sí, sí Es rollo una paradoja Rollo Terminator Pero ¿Esto lo llevas apuntado O ha sido improvisado? O sea Medio, medio O sea Esta última Esta última frase Ha sido genial Ah, no, no Esto no lo tenía Esto no lo tenía Esto no lo tenía apuntado Vale, vale Me ha parecido Sublime Así te lo digo Pues gracias Gracias Bueno y hay cosas aún Hay cosas aún más 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 gores De la compañía Como el hecho de que fue Es lo malo De los De los estudios pequeños Que acaban teniendo Suficiente Suficientes recursos Como para tener acciones ¿No? Y que estas acciones Sean compradas y vendidas Porque se dio el caso De que fue comprada Por Virgin Interactive ¿De acuerdo? Posteriormente fue vendida Al conglomerado de Viacom Y otras dos empresas Que ahora no recuerdo Y posteriormente Fue vendida A Electronic Arts Por 122 millones de dólares Entonces Cuando fue Tal como fue Comprada por Electronic Arts Como un tercio De la plantilla ¿No? O sea Que era todo el El núcleo De los De los que estaban Desde el principio En Westwood Cogieron y dijeron Hasta luego Lucas Se piraron O sea Pero tal como las compró O sea No se esperaron A nada Fue de No porque sabemos Cómo trabajáis Nos piramos Sí, sí No, no Entonces Se mantuvieron O sea Aún había Un montón de gente De Westwood ¿No? Que aparte Cuando compró Electronic Arts Westwood También compró A Virgin Interactive El apartado De desarrollo De videojuegos Que lo pasaron A llamar Westwood Westwood Pacific Ahora Y bueno Pues juntos Co-desarrollaron Varios juegos Como Nox Como Nangunca Retaler 2 Y cuando Supongo que esto sería Porque claro Electrónicas Lo que hizo fue Meter presión Tanto a nivel De De fechas De acabado O sea Era en plan De pues ahora Tienes mucho menos Tiempo para acabar El juego Y también Se metía a nivel De control A nivel de control De que se hacía Y que se dejaba de hacer Entonces claro Eso empezó a hacer Que más gente Fuera goteando Y marchándose Hasta el punto Que les hicieron Hacer una especie De híbrido De juego En primera persona Shooter Con tiempo real No vendió bien Porque aparte Los últimos juegos Que hizo Como el Tiberian Sun De Command & Conquer Y tal Se veía que Les apresuraban Y los sacaban Antes de tiempo Los juegos Inacabados Con errores Una cosa que jamás Había hecho antes Westwood Pues cuando Cuando acabaron El Command & Conquer No tuvo éxito Vale Pero es que además Tal como se lanzó El último miento De Westwood Se piró O sea Fue O sea Fue de rollo De no no mira O sea aquí tienes tu mierda Venga Que yo me tiro ¿Sabes? O sea Y casualmente Bueno O sea En 2003 Cerraron Westwood Y Westwood Pacific Y se constituyó En el Eso fue en marzo Del 2003 Pues en abril Constituían Petrogrif Que eran Básicamente Los que se habían Pirado de Westwood Un tercio de la compañía Constituyó Petrogrif Y más tarde Por el 2008 Se Otro Los tantos Que andaban Por ahí pulgolando Construyeron También Jet Set Games O sea Que básicamente Westwood Está entre estas dos Colos Pero que ya te digo O sea Es lo típico Que hace Es política Te compro Te absorbo Te destruyo Te asimilo Te truño Y me piro Ya me he quedado A gusto Susa Yo ¿Cuál es tu compañía? Vale Mi compañía Es SNK Tiene suena en el club de fans Tiene suena en el club de fans Yo aquí tengo unos cuantos juegos de Neo Geo Un día hacemos un especial Traemos aquí todos el carro Exacto Mira yo tengo aquí El Sonic de Neo Geo Pocket Sí pero no tengo Neo Geo Que esto es lo mejor Tengo los carteles Bueno algún día llegará El caso es tenerlos ya Porque son muy difíciles también de conseguir Exacto Exacto Pues nada Como siempre elijo cosas que creo que son míticas Y que hay sobre información y tal Pues no sé muy bien qué decir Respecto a la historia Voy a ir muy rápido Porque me voy a centrar más creo que en los juegos Porque varios de ellos podría mencionarlos algún día Como un juego que hemos marcado O sea que Pero bueno SNK pues nada Lleva un tiempito Lleva más o menos Creo que desde el 79 Por ahí Haciendo arcades Creo que estuvo metido con Nintendo en algo Pero no lo sé bien Con Capcom De hecho Creo que el núcleo de los creadores de Capcom O sea del Street Fighter 1 Se piraron en bloque y crearon SNK Buena movida No sé Leí Lo que pasa es que lo leí en inglés Y hace ya un tiempo Algo que estuvo con Nintendo Cuando hicieron la Famicom Pero no Como no lo recuerdo bien Lo dejo así como Un dato así también Pues importante de SNK Aparte de los juegos Es que creo que fueron los que idearon el concepto de arcade Como tal Como una máquina para un juego Sistema modular Tenía un nombre Que no lo había apuntado eso Era el Multivideosystem Era el Multivideosystem Fue uno de los que crearon el tema este De que hubiera una máquina para un juego Y si querías cambiar el juego Tenías que cambiar la máquina entera Las recreativas Entonces Bueno En el 90 Sacan NeoGeo Que son Los precursores de NeoGeo Y aquí es donde empieza el aluvión De juegos chachis Que Bueno Es una pena Que hayan muerto Pero Creo que como Juegos de lucha Eran Bueno No los mejores Porque me gustan otros juegos de lucha Pero Si me enganchaban mucho Juegos míticos Va Venga Aquí ya Todos podemos decir cosas Los Metal Slug Los Samurai Shadown Fatal Fury King of Fighters Por supuestísimo Todo el mundo que me conoce Cada vez que veo algo de King of Fighters Acuerda de mí Sí o no Sí, sí De hecho El día que te decías A venir aquí a grabar en directo Me tenéis que poner algo Si no, no voy El juego El juego con el que siempre iniciamos Va a ser Una partida contigo Al King of Fighters Al 98 Y el que más dure Pues Venga, venga Yo no me acuerdo de eso ¿Jugamos al King of Fighters? No, conmigo no Digo que cuando vengas Ah, vale En vez de preguntas En vez de preguntas Para ver quién empieza Será partida contra ti Exacto Vale, no Hace un montón que no juego A King of Fighters Pero bueno Tengo el recuerdillo De antaño Cuando había sala de máquinas Y Ibas Y estabas jugando Tranquilamente Y te venía el grupito De frikis Que decía Ostras, una tía jugando Entonces te sentaban al lado Te echaban Te echaban la moneda Y quien ganara Se quedaba con la máquina Y era como Ah, pensaba que era con la chica No, no, sí No, joder, joder ¿Por qué me he perdido Estos valores recreativos? No, no Pero se quedaba con la máquina Entonces era como Cabrones y dos de aquí Porque vivís aquí Y entonces te hacían un supercombo Con el King of Fighters Y morías Nada más empezar Y Y bueno A nivel de diseño de personajes En general No solo King of Fighters Que es un poco Una recolecta De todo el resto de juegos Que tiene A nivel de diseño de personajes De velocidad En las luchas De nivel gráfico SNK creo que Destacaba bastante en eso Y También importante Para mí Fue la Neo Geo Porque me encantaba El juego que había De No recuerdo Cómo se llamaba No sé si era un SNK Versus Capcom O algo así Pero de Neo Geo Y eran en plan SD Cabezones Sí, yo los tengo Buah Esos eran brutales O sea Me dice a ese juego Pero Pero tal Sí Hicieron una versión En femenino Que era Gals All Gals O SNK O algo así Y que Recuerdo que El Que el personaje final Era el Yori Disfrazado de tía Ostras No veas esto No lo he jugado Con una máscara Necesito ver eso Con una máscara Y con una O sea Vestido de colegiala Yo me traumo mucho Porque era un momento De sentimiento encontrado Porque Yori Era mi personaje favorito De King of Fighters Es que es Yori Claro Y claro Era como No sé si me gusta No sé si me gusta Mucho Reconócelo Yori es genial Hasta con un traje de colegio Por eso Por eso Por eso era Pero porque me gusta No Tendría que estar Lacando espuma Por la boca No Sí Sí Es genial Necesito esto Voy a tener que buscarlo No lo conocía No lo sabía de esto Pues yo lo tengo Yo lo tengo Neo Geo Tampoco la pude tener La tuve con emulador Y pues nada Eso Con el teclado Entonces Todo lo que tengáis Tampoco internet era como ahora Entonces pues mira No sabía Respecto a este juego Y ahora mismo quiero mucho jugar Pero bueno Y nada Pues un poquito eso La verdad es que SNK Creo que Bueno ahora está muerta Porque Bueno En 2001 me parece En 2002 Quebró La compró No sé quién Playmore Sí Pero vuelves a SNK otra vez Sí Es SNK Playmore O algo así No ahora no Ahora vuelves a SNK Ah vale No lo sabía Pero vaya Van bien Van bien Van sacando Creo que Metal Slug Y King of Fighters Son los que siguen sacando Sí Y la verdad es que ya no juego A los King of Fighters Tengo alguno Pero no Yo Yo como fan Yo como fan Que los siguió en su momento Y tal Y a mí me A mí SNK me pasó Una cosa como SEGA O sea Para mí SEGA Era como mi compañía preferida En su época En consola Y SNK lo era En recreativa ¿No? Sí Y claro Yo por ejemplo Yo la primera vez Que por ejemplo Vi el Art of Fighting Claro Yo en aquella época Estaba acostumbrado A sprites pequeñitos Tú imagínate Entré Siendo yo pequeño O sea claro Era un retaco Entro en un salón recreativo En una pantalla De 60 pulgadas Que yo lo que había visto Máximo eran 20 Desde la de mi madre Claro Me veo ahí 60 pulgadas Y el río Sakazaki Que era de kilos ¿Sabes? Ahí enorme Claro Y con zoom y todo Y yo llorando Esto que es como mola Y se empiezan a pegar Y veo que se le mella la cara Y yo Era genial Además Cuidaban mucho Los personajes Todo Todo Incluso a mil sonidos Ya desde el diseño El diseño Ya tenía carisma Ya solo el diseño Sí, sí Tenía la consola Bueno El sonido Sonaba bien Pero creo Que no hay nada mítico Tú por ejemplo Escuchas la canción De Street Fighter Y conoces la de cada personaje Ahí yo discrepo mucho Yo también Yo ahí Discrepo mucho Discrepo mucho Con toda la banda sonora Que tengo Yo ahí Las bandas se reconocen perfectamente Yo de hecho Fatal Fury O sea Art of Fighting Glass Blade Metal Slug No, bueno Fatal Fury quizás sí Sí, eso sí Y Art of Fighting De hecho King of Fighters Son una pasada Las bandas sonoras Porque te recopila Todas las bandas sonoras De los juegos De lucha Mejores O sea Yo ahí discrepo mucho De hecho No sé Yo por ejemplo Es que no recuerdo Si tú ahora me pones Una canción De King of Fighters No Yo sí Sin embargo De Street Fighter Pues te conoces La de todos los personajes De Kitty Idea Te conoces La de los personajes Pero sin embargo Con SNK A mí no me Pues yo No lo recuerdo Igual es porque Estaba muy estresada Porque me quitaban la partida Y no escuchaba Pero Probablemente También te digo Que yo Si recuerdo Las bandas sonoras Fue porque Claro En un salón recreativo O sea Escuchar es complicado Correcto O sea Porque Escuchar es complicado También es cierto Entonces entiendo Que tú También es verdad Que no son lo mismo Los 10 personajes De Street Fighter Que los 50 Sí Bueno Yo igualmente Ya te digo Yo es que Como un colega Se compró la negojeo Escuchábamos La banda sonora Y Llorábamos Los dos juntos Agarrados Esto es la polla Tío Y claro Yo recuerdo Perfectamente Pues las tarantelas De Arandi O la banda sonora Del Terry Del Fat of Fury O del Auto Finding Recuerdo La banda sonora De cada uno De los personajes Claro Eso Ya te digo Porque tuve la suerte De poder jugar En casa Con la recreativa Bueno Y Yo ahí no Y la negojeo También destacaba En Shooting Ups Es que Se estáis olvidando Sí Shoot Troopers Bueno El Blazing Star Ojo El Pulsar El Pulsar Bueno El Pulsar El Pulsar El Pulsar El Viewpoint El Juego que solo tenía dos pantallas Porque nadie pasaba del segundo jefe El Art Resort Se ha convertido en una consola de culto Mucho Mucho más cotizada Que cualquier otra Y los MV Antes los MVS Se cogían asequibles Y tal Pero ahora ya están Unos precios No Es brutal Ahora mismo El MVS Está ya Sí Es asco Asqueroso Aquí tenemos una En la Freaky Room Sí, sí Lusa Cuando te quedas Está ahí Pues cuando hagáis un especial De King of Fighters Ahí voy Hostia pues sí Yo tengo el 96 Tengo King of Fighters 96 Yo tengo varios Pero son de Son de Play 2 Y eso Ah, de Play 2 Yo sé ¿Cuál os gusta? Porque esto siempre ha sido Una polémica para mí Pero claro Yo no conozco tan bien la saga Pero claro Hay muchísimas versiones Entonces aprovecho ahora Que los tengo vosotros ¿Cuál es vuestro King of Fighters favorito? Solo uno 97 97 Susa A mí el 96 Me encanta 96 Hasta el 99 Son todos buenos Sí Sí, la verdad Es que son chulos Pero le tengo especial cariño El 97 Joder Me has jodido la vida Que no puedo escoger Un King of Fighters O sea Los quiero de todo Ah, que no te gusta King of Fighters No, no Me encanta Pero es porque No puedes escoger uno Que le estoy diciendo Que es coja puro Igual que vosotros Me habéis dicho El 96 y el 97 Pero no puede decidir Bueno, el 94 Toma Toma O sea Que me dejéis De la misma duda Que conste Que a mí me gusta Manosaro Fighting Ah Bueno También ¿Ibas a decir algo parecido? Pues adelante Yo este tiempo también Me recuerdo De cuando pudimos Bueno Mi colega tenía una Saturn Y alguien nos dejó Creo que fue el 95 Entonces Fue el primer juego Así un poco Que teníamos de lucha Para viciarnos en casa Entonces También Desde ahí Desde el 95 Hasta el 97 El 98 También estaba bien Y el 99 Creo que también A mí el que menos Me gustó fue el 99 Vale Por el 99 Y el 2000 No estaba mal Fue un experimento raro Fue un experimento muy raro Con los strikers Y mi paranoia Bueno Para raro Es el King of Fighters Sky Stage Eso ya no es SNK Eso es mierda Bazociosa Buscad un vídeo Si acaso Por Youtube Pero ni lo juguéis Es un juego Para móvil Para Android No, no, no Se salió en En Arcade Xbox Se salió para Descarga digital Y es un juego De naves Van volando Los personajes Disparando por la mano Super normal De la vida Esto igual Es Algún tipo de guiño Al Lord of my Wars Que me parece Que es el primero Que sacaron Que también era de naves Así No sé Pero es muy malo Muy, muy malo Lo digo por decir Bueno Al destacar de SNK Que creo que Más o menos Salvando las distancias Cuando ves El arte De A mi me gusta mucho El diseño de personajes En general Es algo que me fijo mucho Es una pasada Y cuando hay un personaje De SNK Creo que se nota Que es SNK Lo ves y dices Ostras Sí No y además Lo que me hace gracia Es que muchas veces Reaprovechan sus propios personajes O sea De hecho Pero esto es genial Esto me parece genial Tienes un juego que funciona Otro juego que funciona Otro juego que funciona Vamos a juntarlos todos Y ya está Sí, sí Pero hasta puntos Que yo me flipé Porque claro El Ikari Warriors Que aparecen los personajes Son el Ralph y el Clark De King of Fighters O sea Yo cuando los vi dije Pero si son ellos Y sí, sí Y luego Los volvieron a meter En Metal Slug O sea No me acuerdo que Metal Slug Aparecían el Ralph y el Clark Jugando Y era como Perdona Deja de reaprovechar personajes De hecho Yo primero jugué A King of Fighters Entonces A raíz de conocer King of Fighters Pues investigas SNK Uy, Neo Geo Te descargas los emuladores Empiezas a jugar al resto Bueno Salvo Fatal Fury Que ese sí Que lo conocía de antes Y empiezas a jugar Y dices Ostras Este sale en el King of Fighters Ostras Este sale aquí Ostras Y bueno Está bien por eso Porque son personajes Que funcionan Y lo que me gusta mucho Es que tienes Un montón de personajes Para escoger Porque muchos juegos de lucha Que es lucha Que siempre es lucha Que no Por muchos modos Historia que haya Es lo mismo Te ponen 10 personajes A no ser que quedes Con amigos Para picarte En una semana Lo tienes ya reventado El juego Y en el King of Fighters Solo en ir probando A ver cuál es el que te gusta Podías tirarte Claro Eso en arcade En la guerra creativa Era un horror Porque además Iba con tiempo Y dices Ah, ¿quién cojo? ¿Dónde están? Sí, sí, sí Las calitas pequeñitas ¿Este quién era? Sí, sí A mí también me sorprendió Que había Con los cambios de nombre Se dio el caso De que cuando jugué Al Fatal Fury En consola Podías escoger El nivel de dificultad Y yo una cosa Que me fijé Es por qué El cursor Era un lobo Y decía ¿Por qué es un lobo? Y luego me enteré Que el nombre original En japonés Era Karou Densetsu La leyenda del lobo rabioso Entonces claro De ahí que el cursor Fuera un lobo Claro, Fatal Fury Y Furia, Furia Fatal ¿Qué cojones? Entonces claro O incluso el hecho De cómo Fatal Fury Y el Art of Fighting Estaban conectados O sea En el Art of Fighting En la segunda parte En el Art of Fighting 2 Si te lo pasas Con Perfect Sin perder Y toda la historia Te aparece Yis De joven Que es el malo De adulto Con el que juegas En el Fatal Fury 1 O sea Que el final De el Art of Fighting 2 Está enlazado Con el principio De el Art of Fury 1 O sea Que además Hacen estos enlaces O en el Fatal Fury 1 Estaba el río Sakazaki Del Art of Fighting Como especial O sea Mola esa manera De hacer crossovers Y dices Hostia Si es que además Cada personaje Tenía como historia Realmente no la tenía Porque no te aparece Pero Pero tienen un background Pero la tenía Tú conocías cosas Tú sabías cosas De los personajes Ah pues mira Te es amigo de este Este es el otro juego O lo típico Si May es la novia de Andy Cosas que Este es el hermano de este O sea Tonterías Porque realmente No lo veías Estaban jugando Eran luchas Y eran una recreativa Normalmente era piques Con otras personas Pero estaban ahí Entonces Cuando un personaje Tiene historia Se nota Se nota En su diseño En cómo está Se nota Y es lo que echo de menos Ahora Me echo de menos Los King of Fighters De antes Si No y además Que los veías Muy bien Equilibrados O sea Yo recuerdo Que los personajes Sobre todo O sea No encontraste a los personajes Que decías Este personaje Es una mierda Es un personaje basurano No Porque Te ponías a jugar A lo mejor Si que a lo mejor Te ponías a jugar tú Y con ese personaje Que tú considerabas basura Pues eras un patán Decías No, no Este personaje No vale Pero te venía alguien Del salón recreativo Y veías que se lo cogía Y te decías Vale Le voy a pegar una paliza Por fin Por fin Se le voy a pegar una paliza Un combo de estos Que morías al primer ataque Claro Y te hacía combos O usaba Los ataques especiales De una forma Que decías Ah Hostia ¿Sabes? Sí, sí, sí A ver Era muy frustrante En ese sentido Porque es que A veces no te daba tiempo A moverte Y ya te habían hecho Un combo Y te quitaba toda la barra Y dices ¿Lo ha pasado? En su momento No pude jugar mucho Porque siempre estaba Ocupada en las máquinas Y es que era imposible Cuando la pillaba sola Pues sí Aparte valía 25 pesetas La partida La monedita De cinco duros Con el agujerico Sí, sí Y claro Cuando te hacían estos combos Daba mucha rabia Porque tú no tenías El tiempo material Para aprender Y además No te lo querían decir Y no había internet Me decías ¿Pero cómo has pillado? Porque además Los combos Es que eran combos Imposibles Que alguno Te veía ahí Buenamente Aquí aprovechando De que no había más chicas Y entonces Te miraban con pena Y decían Vamos a ayudar La pobrecita Y te decían Sí, sí Solo tienes que darle Yo que sé Para arriba Para abajo Tres el botón Tres para arriba Tres no sé qué Ahora haces un flip Para atrás Y ahí te ha salido el combo Y tú decías ¿Cómo? Yo aquí no tengo tantos botones ¿Qué estás haciendo? Y los hacían Nada más empezar Es que en un segundo Veías que hacían así Con la mano Toma Tu combo Muerto Sí, sí, sí Y claro Ahí daba rabia Entonces tenías que controlar Contra quién jugabas Porque Lo veía muchas veces No, no, no quiero jugar Se lo he venido a mirar Porque Otros juegos No lo tienen Por ejemplo Street Fighter Por muy bueno que seas No te mato Con un ataque Y en ese sentido Sí que frustraba bastante Claro, porque Yo encuentro que estaba Muy refinado O sea, podías llegar A hacer cosas O sea, y ya te digo Yo por ejemplo Jugando en modo Strong Heart Al Fatal Fury Real Bout Special Uno de los que ya era De los últimos de la saga Jugando en nivel Hardcore En Strong Heart Y sin perder Descubrí que había un GF Secreto Que era el GF Otra vez El GF final Que en teoría había muerto En el juego anterior Y flipé Porque Claro Me pilló de sorpresa El hecho de Uy, pero No tendría que salir ahora Al final Y ver como Empieza a sonar Es lo que te digo La música que reconocí Esta es la música de GF Y se empiezan a ver Ahora me siento mal Por no reconocer Las músicas de GF Yo te digo O sea Yo tengo una cantidad De bandas sonoras De SNK Y siempre se han carterizado Porque incluso tenían Su propia orquesta O sea SNK Symphony Soundtrack Y además tenían Un chip de Sony Especial Dentro de la consola O sea que Pero ya te digo Y yo flipé Cuando veo que Aparece GF Y claro Otra cosa que me gustaba De SNK Era que Las IAs De los De los enemigos No eran tramposas O sea Veías que realmente Jugaba mejor que tú No es que Tiene preferencia Por eso No Sí, sí Lo típico de Ostras Si le había dado Ya pasaba Correcto O por ejemplo Quitaba mucho más No Yo recuerdo que Este personaje De hecho Yo y un amigo Le tenemos como una veneración Especialmente en ese juego En el Real World Special Porque te apariza O sea Te gana De una forma totalmente Abrumadora Pero no puedes decir Es tramposo tal No, no O sea Lo que está haciendo Tú lo puedes hacer Con tu personaje Simplemente Aprende a jugar así De crack Y claro Sí, sí Yo recuerdo Y había muchos personajes Que era Horrible Yo tenía pesadillas Con Joe Por ejemplo Joe y Gashi Cuando tenías que luchar Contra él Era como ¡Parricka y Napa! Pero ahí con los oricanes Era horrible O sea Personajes muy Muy Sí, sí Y bueno Pues eso Jaime ¿Tienes algo Que comentar Sobre Neo Geo? Bueno Bueno O esta Lo que sea De SNK Simplemente decir Que es una curiosidad Que solo hay un juego Para MSX De esta compañía Que es el Ikari Warrior No hubo ningún juego Más de SNK Para el sistema Japonés Siendo una compañía Japonesa Muy extraño Pero así fue Bueno Sería Bueno Y el control Rotatorio Que también fue Un buen invento Sí Yo jugué en la recreativa Y flipé Cuando se me empezó A girar el joystick Y yo Y esto Y esto Sí Sí Fue un puntazo Sí Y SNK Bueno Pues nada Que es La élite de la élite De la época Ahí 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 El Ferrari De la época De las consolas La pantera negra Claro que se nos cae Viendo los anuncios En Micromanía Bueno Sí ¿Cuánto costaba? Era cuando el mercado Japonés Venía Ciento y pico Aquí puedes mirar Los precios Ciento setenta y pico Mil pelas Mucho La consola Con un juego Se venía Pero si es que Además ya era el mando O sea Ya era una declaración De indecenes Tenías un joystick Que era de kilos O sea Venta plazos Mira Neo Geo Pelada Setenta mil pelas Con el Blue Journey Setenta y seis mil pelas Y con el Art of Fighting Ochenta y siete mil Además Cuando salió No se podía comprar Solo estaba para alquiler Y en hoteles Podías jugar en hoteles Entonces cuando vieron El tirón que tenía Y que la gente La quería Empezaron a venderla A venderla Una animadada Bueno Alguno la tuvo De su infancia A veces que no ¿Verdad? Yo no Pero mi amigo Sí Yo estaba todo el día En mi casa Y mi amigo Quiero jugar Bueno Jaime Pues ya que tenemos Coméntanos tu compañía Bueno Yo fui a lo fácil Visto que mis compañeros Bueno pues Habrá Es que trajeron Compañías así Bastante Bastante específicas Lo mío es muy general Y bueno Es Sega Pero Sega En el System 16 O sea que No No es en general La compañía Quieres sobre todo Enfocarlo Sobre esta placa Porque realmente Para mí Esta placa Supuso pues El enganche definitivo En los recreativos ¿No? ¿Y por qué? Porque fueron capaces De crear videojuegos Que todos tenemos Nuestro corazón Más retro Ahí marcado a juego Juegos como Alien Syndrome ¿Quién no se acuerda? Alien Syndrome De Shinobi De Altery Beast Del Golden Axe Bueno Para mí Sega Con estos juegos Que Estando investigando Un poco para el programa De hoy Estuve viendo Que llegó a desarrollar 40 juegos Para las 4 revisiones De System 16 Que Sega Desarrolló En esa época La verdad es que Fue una cantidad Bastante grande De videojuegos Y bueno Simplemente eso Elegí Sega Y System 16 Porque estos juegos Fueron para mí Bueno Pues Pues el inicio De 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 lo grande Que eran los Arcades En esa época Simplemente eso ¿El Shadow Dancer Era para System 16? Creo que es para System 21 Creo ¿Y el Golden Axe? Era de Al 16 Sí Pero el 2 ya no El 2 ya no No, el 1 El 1 El 1 El 1 Hostia no Es que Y Super Hang-On Ese que era de System 16 Sí Ese ya no lo sé No te puedo decir No tengo ni idea Es que había tantos juegos De Sega Que molaban Es que De la System 16 Hubo 4 revisiones La pre System 16 La A La B Y la C O sea que imagínate Sí Sí Y el chipset que usaba Era un 68 Era un 16 Sí El Motorola Y el 180 para el sonido Era una arquitectura Sega la hizo muchas veces No Adaptar un poco Al mercado casero Con la Mega Drive Pues con O sea La misma arquitectura Lo que hizo con Naomi Con la Brinkas Con la STV Con la Saturn Sí Sí Era un 68 El Motorola Y el 180 para el sonido Con algunos Con más Algunos chismas De apoyo Y tal Porque es una placa recreativa Pero bueno Esa es la arquitectura Sí Sí Qué guay Bueno César ¿Y tu compañía? Bueno pues como he traído el Doom Pues voy a hablar De iOS Por supuesto Por supuesto Que además Cuando no regresan los juegos Te das cuenta de que Te gustan todos Es una pasada Bueno iOS Me parece que comenzó en el 91 Lo estoy muy seguro Lo empezaste fue en el 91 Y aunque el juego así Más famoso que tuvo En el época Fue Wolfenstein 3D Tenía ya Dos Wolfenstein antes Que serán para Apple 2 Bastante Era así En plan plataforma No era No se te llama No era de primera persona Disparos Ni en 3D Ni en 3D O sea Era 2D Mola Y el Wolfenstein 3D Pues se llama 3D Fue el primero que aprovechó esto Aunque no fue el primer shooter Había más Y había más juegos en 3D Pero fue el primero que combinó todo esto Las texturas El ambientazo Y demás Y bueno también tuvo una continuación El Speed of Destiny Y después todos estos juegos que han salido después Retruntó un Castle of Wolfenstein Y R5 más Hay un porrón Hay un porrón Yo creo que una de las razones del éxito de Age of War Aparte de que los juegos estaban súper bien ambientados Cada nivel tenía su banda sonora Y yo creo que eso es una diferencia de no sé Incluso Apple G 3D Reigns Por ejemplo O incluso otros juegos que a lo mejor te gustan al principio Pero no los quieres volver a jugar Es el ambiente que consiguen crear Muy bien precioso Y el éxito sobre todo lo que fue porque Fueron los primeros en sacar juegos en plan Star Wars Era la época en la que traigo algunos Correcto Sí, sí Hot Star Wars Estas revistas que salían Que tenías en un juego en versión demo Y el Wolfenstein, el Doom, el Cuecton salieron así Entonces tenías el juego Jugabas cuatro niveles Y te decía ¡Qué pasada! Y te picaban ahí De la muerte Sí, sí Y de pronto Compra la versión con PDM ¡Cajolam! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! Sí, sí Bueno Estas revistas en la época Pues Acababan un porrón Y esto pues Les dio bastante fama También fue una de las No sé si a primera Pero las primeras compañías Que hizo juegos para Linux También lo sacó para Linux No sé si en Wolfenstein Pero creo que en el Doom sí Y también liberaban el código O sea, se grababan el juego Y después liberaban el código Genebub Con lo cual pues Sí, ¿no? Y además hacían El tema de los mods Que el mundo Sí, sí Los mods Que fue lo que crean Con el Doom ¿No? Eran los Watt En la época eran los Watt Y después eran los que te podías Crear tu propio nivel Que era realmente súper complicado Pero bueno No, pero es que además Lo que molaba era Incluso la propia compañía Si grabas juegos de los niveles Te los sacaba De hecho El último de Doom Me parece que es Tenía una recopilación Era una recopilación de mods Que se habían creado Gente de fuera Y que la compañía Los había aprovechado Sí, no Pero es que además Lo que molaba es que O sea, claro O sea, por un lado Estaban los editores de niveles Pero lo que molaba Es que ellos Llegaron a desarrollar herramientas Para hacer modificaciones O sea, ya no solo eran niveles Sino que a lo mejor Le podías incorporar Sonidos Sonidos O sea, el Doom Este es el chiquito de la calzada Muy buena Muy buena Hay una versión porno también Sí Yo con el chiquito de un Llegué a llorar de risa Porque claro Tú imagínate Sustituyeron El De los bichos Por Entonces claro Tú cogías Y con el sonido tridimensional Escuchabas a lo mejor De fondo Como 300 chiquitos Detrás de una puerta Y tú No podías abrir Ya te estabas Descojonando Además A lo mejor Habían algunos Que te disparaban Misiles Y había un sustituido El sonido De La llamada de misil Por Fuego Y tú Es claro Escuchabas Fuego Y tú Te mataban Pero te estabas Descojonando Hacía rato Cuando además También Desarrollaron ya herramientas Cada vez más complejas Para el usuario Y Con el Quake O juegos de estos Se le sigue a la olla O sea Había peña Que había llegado a sacar Que si Quake Rally O sea Que llevabas un coche Que es ya feo Cierto Cierto O sea Había a la peña Haciendo juegos De fútbol Se hizo para el Quake 3 Un mod Que era de Dragon Bar Se hizo Antes de que salga El primer juego De Alien vs. Predator Ya se había hecho como mod O sea La peña Tenía la imaginación infinita Y le dabas una herramienta Y decía Dios mío Vais a flipar Es una compañía Que yo creo que ha innovado En muchas cosas Y también El tema de Los motores Los de y demás Está todo basado En lo que hizo ID Software Que pasaba petada Normalmente eran ellos Los punteros Siempre dejaba la peña O sea Wolfenstein Doom Quake Quake 1 Tío No era frito De lo mismo Yo creo que le faltaba Esto del ambiente Porque era todo espacio abierto Tienes el cielo Había enemigos Unas plataformas por ahí O sea Estaba menos cuidado No es como Los Doom O todos estos Que tienes un escenario Con todas las texturas Las paredes Habitaciones diferentes Tienes que A ver que hay Por la esquina Haciendo el strip Este así Era una pasada Sí Bueno Hubo un par de pantallas De Lexen O era creo De L'Eletic Que me llegaron a dar Genial Porque yo recuerdo Un momento en el que Habías como Un pasillo Que subía unas escaleras Pero que las paredes Eran como blancas De esqueletos Pero además Hacía un efecto de luz Que no había visto nunca Que claro Iba subiendo Escalera para arriba Además La música en ese momento Era como un poco Que estaba muy cuidado La música en todas las producciones El sonido en general El sonido en general Claro Los efectos de sonido Que habían como De espíritus o algo así Y yo estaba ahí Esperando para subir De Tengo miedo Yo bueno Por ejemplo Con el Doom 3 Que ya no es retro Yo jugué Con las luces apagadas Cascos Dios mío Pero lo pasabas fatal A mí es que me acojonaba De la época Era en Unreal No sé si os suena Sí Lo tengo Lo tengo Me parece un jugadazo A mí venía regalos Con la TNT Cuando acaba de salir Y bueno Lo flipé Mucho Mucho ¿Jugaste al 2? El 2 era al 1 Al 1 Jugué al 1 Que es lo que venía El 2 tenía mejores gráficos aún Sí Sí Pero lo bueno De esta compañía Yo creo que es esto O sea Incluso Muchos de los juegos nuevos Como el Doom 3 Que ya no O sea Hacer lo mismo Porque es lo mismo La historia del Doom 3 Y la historia del Doom Con mejores gráficos Y aún así te engancha O sea Tiene algo que Otras compañías Por ejemplo Lo de Flashback ¿No? Bueno Salga un nuevo Flashback Y dices Pero en cambio Mejoran y mejoran Y lo hacen con mucho encanto Con mucho cariño Y en general no son juegos difíciles Aunque bueno El Doom con esto de lo que comenté antes No de ir en una silla de ruedas No es lo mejor Con un solo brazo Pero de hecho está mejorado el Doom 3 Pero bueno Que aún así Era un juego bastante justo Dentro del KB Los enemigos Pues te los podías pasar Más o menos bien Te memorizabas un poco Como eran los movimientos Y ya sabía Pues van haciendo S Y bueno Y una cosa muy divertida De Wolfenstein No sé si lo llegaste y sabés Que había un nivel de comicocos Hostia ¿no? No recuerdo cómo se llegaba Yo sé que llegó una vez No recuerdo cómo se hacía Pero era un nivel Pues mapa de Wolfenstein Que es un laberinto Y los enemigos eran los fantasmas Y tenías que escapar de ellos Porque no los podías matar Al menos yo no encontré forma de matar Yo me dejé todas las balas Y no murió ninguno Y tenías que ir recogiendo cositas Igual Era eso Un comecocos Era un nivel extra Que había por allí Me parece que Si te sacabas todo al 100% O algo así Podías entrar Creo que era una cosa de estas Muy bien ¿Tenéis alguna otra Última cosa que comentar En general De todo lo que hemos hablado? Sí Que Shadow Dancer Dije System 1021 Se fue por lo de System 18 System 18 Joder macho El mío es que me marcó mucho Como juego Pseudo retro 3D Fue el postal Peggy 18 Es uno de los juegos Más bizarros Que he visto en mi vida O sea Cada minuto que pasaba Que yo intentaba Y probaba algo Me perturbaba más O sea Sí, sí Porque imagínate De estar probando las teclas O esto, esto que sirve Y estar en la calle Tú imagínate un shooter Un shooter en primera persona Y estar en la calle Normal La gente pasando Y de golpe Ver como las tías Empiezan a gritar Y a salir corriendo Y yo Pero que he hecho Si no llevo ningún arma Que es que me había bajado La bragueta Y tenía Fuera O sea En un juego así Dije Que coño No, no, espera Lo mejor fue cuando dio La barra espaciadora Que empecé a mear a la peña Que yo me quedé Pero que es esto Vostal De la compañía Corriendo con tijeras Bueno Pues si os parece bien Lo vamos a dejar Por hoy aquí Si han quedado muchas cosas ¿Han quedado muchas cosas? Pero Para otro día Otro día Si me gusta Solamente No hablar de ello Pero solamente mencionar ¿Qué os parece El anuncio De la nueva consola Que va a salir Nintendo Y no hablo de la NX Lógicamente De la Nintendo Esta de 30 Bueno Es que Solo permite La Classic Solo permite 30 juegos Y han dicho Que no van a ampliarlo Eso es lo único malo Que lo encuentro ¿Pero te la comprarás? Seguramente Cuando consiga algo Lo vamos a dejar ahí Porque hablaremos Sobre ella quizá En el próximo podcast Si os parece bien Pero ¿Caerá? ¿Víctor? Posiblemente Lo que os penséis Si es que sí Sí, sí, sí Estamos intentando negarlo Dicemos una cosa Después hacemos otra Que es así El único problema O sea Esa reduce Porque dices Ostras Mola mucho Que saquen esto Pero es de Lo que es Y hasta donde Podían haber llegado Y desde Hostia Es que era un 10% De lo que podías haber sacado De haberle sacado Con mucho más juegos De haberle sacado Compatibilidad online Para poder jugar Ya te sacaran otro A online con los colegas A dobles O con otros jugadores Haberle sacado Un sistema de logros Haberle sacado Mil cosas Que podías poner Los juegos originales Que podías poner Mil cosas Que podían haber hecho Para darle más salsa Y dices Sí, mola Pero Pero te la vas a comprar Igual Casi seguro Casi seguro Ahora te saco esta Con 30 Y luego voy a sacar otra Con otros 30 Y con el mando Y pues es así Sí, sí, sí Seguramente Qué mala es O sea Está ahí pinchando Donde duele No, no O sea Nos lleva a la realidad Nos lleva a la realidad Sí, sí, sí Un poco en la industria Y en que están perdiendo dinero Porque no venden Lo que quieren Con lo de ahora Y lo de antes Vendía un montón Pues sácalo Que la gente Te lo va a comprar Sí, sí Han tardado Han tardándose cuenta Pero bueno Sí, sí Claro Aunque No, no soy muy consolero Y además prefiero Ampliar mi ordenador Para Yo también estoy en la duda Pero creo que Al final Cuando sale el anuncio Empezamos a verlo Los títulos son bastante La lista está guay Está bien Está bien Jaime ¿Y en tu casa caerá? Sí, por supuesto Yo no voy a ver Yo voy a andar con rodeo Exacto Bien dicho Tú eres sincero Tú aceptas la realidad Sí, voy a caer Me la voy a comprar Es así Es así Eso es lo mejor Y Susa? Eh, bueno No ahora por presupuesto Pero Igual sí Caerá No sé Siempre tienes a los reyes Que van a caer por tiempo ¿No? Por tiempo O a Santa Claus Lo que quieras Sí Lloraré Lloraré A ver quién me la compra Lo que hay es una consola muy interesante Con arcades De Cancong Y no sé qué más era Que es la que hizo la Bueno, la que tienes ahí ¿Cómo se llama? ¿La Retron? La Retron Por la misma compañía Pues En L13 Presentó una consola Pues que solo Que emulaba Pero solo arcades Y la verdad es que tiene muy buena pinta De Cancong No sé qué más O sea, con una consola Con un mame, ¿no? Algo así Debe ser algo así Realmente no lo sé Pero tiene buena pinta Un 40 y pico euros Y tal No está mal También para estas navidades Porque estas navidades Todo lo que tiene que salir O sea Por eso yo en Navidad No le compro regalos a nadie Porque lo gasto todo Lo inviertes Lo inviertes Exacto Luego sube el precio Por lo tanto Sí, sí Es inversión Exacto Ya Neo Geo X Que ahora para cuando Madre mía Bueno, estamos avisando con tiempo Así que todos los que nos escuchen O vean Porque ya pueden empezar A ahorrar A comprarse el cerdito Exacto A ahorrar Sí, sí, sí Bueno chicos Pues gracias De luego por Por venir a la Freaky Room Y compartir este ratito Y bueno Susa y Jaime Que vosotros Nos escucháis de lejos Jaime Es de Orense, ¿verdad? Efectivamente, sí 41 grados hoy hace aquí Bueno, y que ha sido un gustazo Tenerte por aquí Lo mismo digo Un placer conoceros a todos Y nada Compartir que esto es Un sentimiento muy profundo Que solo nosotros Sabemos de lo que hablamos Sí, sí Sin duda Que sepas que te quiero, tío Te mola Siga y SNK Te quiero un montón Lo mismo digo Bueno, y una cosa Que estuvimos hablando Jaime y yo anoche Se acerca por ahí La Retro Barcelona Y es muy probable Que él venga A ver si nos juntamos todos Muy tanto ¿Sabes dónde la harán este año? En la fira Sí, sí No, pero la harán dentro Del Barcelona Game World Ah, cierto También Es verdad En octubre Es mi cumple Lo dejo así caer Vente Y entre todos Te pagamos la entrada Venga O te la pago yo Ya no la hacemos en la colecta Por abusar de tu tiempo Bueno, chicos Un placer Igual Y gracias por acompañarme Bueno, pues acompañamos entre todos Normalmente Y espero que no os hayáis aburrido Y lo hayáis pasado bien Nos vemos quizá En cuatro semanas No sé si Haremos algo antes Pero como mínimo Cuatro semanas Muy bien Perfecto Pues gracias Gracias Susa Gracias Jaime A vosotros Víctor César Y ahora nosotros Vosotros No sé si decirlo Nosotros vamos a comer Estamos aquí Venga Así que cuando queráis Pues estéis invitados Pero Va a ser difícil A ver si para la próxima Yo no lo tengo tan difícil Exacto Anímate Anímate Claro que sí Bueno, chicos Gracias Venta plazos No, no sé si para plazos Mira, Neojuego pelada 70.000 pelas Se supone que era El descendiente De De James Barton Exacto Estudiáis antes de venir Que decía Ostras, una tía jugando Entonces te sentaban al lado Te echaban la moneda Y quien ganara Se quedaba con la máquina Y era como Ah, pues se quedaba con la chica No, joder, joder Porque me he perdido Estos valores recreativos Hombre, malo, violento ¡No, joder! ¡Joder! ¡Joder! Rico, nunca Un penado, violento ¡No, joder! No hagas la corte con el cuerpo humano. ¡Manos! ¡Denado, buenito, buenito! Gracias.